Hola que tal, bienvenido a este video tutorial, aprenderemos a recuperar la contraseña del root de Fedora 17 para esto vamos a iniciar nuestra PC, seleccionamos acá la segunda opción, opciones avanzadas para Fedora Linux luego seleccionamos la segunda opción, modo de recuperación, escribimos el comando password escribimos la nueva contraseña del root, confirmamos la contraseña del root y reiniciamos ahora ya podemos iniciar con nuestro usuario normal y utilizar la nueva contraseña del root hasta aquí este video, espero que les sea de utilidad, nos vemos hasta un próximo video gracias